La integración vertical supone incorporar dentro de una misma compañía la máxima cantidad de procesos que se puede. En el caso de Imoinsa, la integración vertical es una integración plenamente compensada, puesto que hacia adelante tiene su propia red de distribución, lo que le hace tener mucho control sobre el mercado y hacia atrás del producto final incorpora la máxima cantidad de procesos productivos. De esta manera diseña y fabrica todos los componentes, alternadores, cuadros de control, toda la electrónica, todos los procesos de fabricación metálica. Mecanismos, electrónica, mecánica avanzada, real, así como el diseño de las distintas piezas, las distintas máquinas de mecanizado. Y ya no solamente eso, también los sistemas de gestión de la producción MRP que se tienen, los sistemas de diseño integrado a la hora de diseñar las distintas variantes dentro de las maquinarias. Lleva una trayectoria seria en integrar verticalmente toda la cadena de valor del producto. Esto les permite ser mucho más flexibles y mucho más competitivos con respecto a otros fabricantes. Un buen ejemplo de la integración vertical es la última línea que Imoinsa ha incorporado dentro de su fabricación. Se trata de una línea para fabricar toda la tubería que compone el grupo electrógeno, tanto para los sistemas de escape como para los sistemas de refrigeración. Esto supone líneas de máquinas para deformar el tubo, cortar el tubo de acero, curvar el tubo. Tenemos curvadoras de tubo eléctrica de última generación. Mientras en las compañías hoy lo que hacemos es externalizar producción hacia afuera, aquí sin embargo lo que se está haciendo es una integración de procesos. Los dos principales objetivos que se buscan con esta integración vertical para Imoinsa son la flexibilidad, puesto que nos podemos adaptar mucho mejor a todos los requerimientos de los mercados y de los clientes, y el segundo es el control sobre la fecha de entrega, acortar la fecha de entrega lo máximo posible. El hecho de ser un fabricante vertical ha obligado Imoinsa, además de tener varios centros estratégicamente repartidos por todo el mundo, como son las fábricas de ensamblaje de España, de Estados Unidos, de China, de India, de Brasil, a tener también estratégicamente repartidos centros de producción de semielaborados por todo el mundo. De esa manera tenemos la fábrica de alternadores en Argentina, el diseño y la fabricación de electrónica en Valencia, la fábrica de tratamiento del metal que tenemos en España, también tenemos dos, en China y en la India. Sin duda el éxito de esta empresa ha sido, por una parte, una apuesta por la internacionalización, una diversificación de mercados, no centrarse solo en lo cercano, tener la mente abierta hacia el exterior, y desde luego estar permanentemente incorporando tecnología basada en procesos de investigación y desarrollo. En todo el mundo Imoinsa cuenta con más de 300.000 metros cuadrados de fábricas, donde tenemos los más modernos sistemas de fabricación flexibles, precisamente para ser flexibles y dar una respuesta rápida. Esto incluye centros automáticos de almacenamiento de chapas y semielaborados, por ejemplo en la fábrica de España tiene más de 400 localizaciones, es capaz de almacenar más de 1.200 toneladas de chapa para suministrar apunzonadoras, paneladoras, máquinas muy modernas para el corte de manera flexible, láser, corte láser para cortar materiales de mayor espesor para la gama pesada, plegadoras convencionales, soldadura robotizada, muy habitual en todas nuestras fábricas, y varias líneas de fabricación, por ejemplo, específicamente para el acabado superficial, con polvo de poliéster eposídico, también con un aseguramiento de la calidad y un sistema previo de tratamiento químico para evitar la corrosión, corte de insonorización por alta presión de agua. Todas las fábricas de Imoinsa cuentan con una fábrica muy automatizada, tanto la de semielaborados, como pueden ser las carrocerías de montaje, las carrocerías de insonorización de las máquinas, donde tenemos una serie de sistemas automáticos, almacenes automáticos, que mueven las piezas en función de la demanda de cada máquina, como la de ensamblaje final, que también cuenta con un almacén automático, donde se introduce el material y lo va suministrando a cada puesto de montaje en función de la demanda de las órdenes de fabricación. El proceso de fabricación del grupo, el proceso final de montaje del grupo, realmente parte con la programación y la fabricación de una serie de conceptos a nivel de producción de todos los semielaborados que componen ese grupo elestrógeno y que están integrados dentro de la compañía a nivel vertical. Luego hay una serie de procesos muy controlados, sobre todo a nivel de calidad, donde inicialmente se ensambla motor y alternador, controlando muy bien la calidad de los tornillos, de los paredes de apriete, etc. Luego pasa una cadena de montaje, donde siempre un especialista mecánico y un especialista eléctrico terminan de ensamblar todos los subsistemas de la máquina. Por supuesto, la máquina pasa un exhaustivo control de calidad, donde se meten a probar en unos bancos de carga y posteriormente se le vuelve a hacer otro control de calidad de todos los subsistemas con una serie de checklists que tienen que aprobar. Para poder llevar a cabo todo este esfuerzo a nivel de integración, de fabricación y de desarrollo de productos y de mantenimiento de productos, IMO INSA necesita un equipo de ingeniería muy amplio. Actualmente son unas 80 personas, unos 80 ingenieros solamente, los que tenemos repartidos por todos los centros de IMO INSA. Más aparte, 50 técnicos muy cualificados, que están trabajando para ingeniería, que son gente con muchísima experiencia y con un nivel técnico muy alto. Algo que me ha sorprendido a mí, especialmente muy gratamente, es comerciales, ingenieros por el mundo, detectando las necesidades que los distintos mercados tienen y las inquietudes de distintos nichos de mercado por todo el mundo y traduciéndolos en aplicaciones prácticas de la ingeniería. El cliente es el punto principal para IMO INSA, el mercado es el punto principal. Entonces, esa ingeniería comercial, además de prestar un servicio muy importante a los clientes a la hora de escoger la mejor solución para cada problema y para cada aplicación, acerca al corazón del centro productivo, al corazón del desarrollo de la empresa, todas las necesidades de ese mercado. Entonces, eso es fundamental para el desarrollo de nuevos productos, de nuevas gamas de grupos electrógenos. Las jornadas Open Day lo que pretenden es acercar a profesionales de diferentes sectores, como puede ser el de la ingeniería, al núcleo de IMO INSA y darles a conocer cómo funciona realmente de manera que podamos crear esas sinergias, aprovechar ese tipo de comunicación. Actividades como esta de hoy, de visitar una empresa líder en el ámbito industrial en España. Yo creo que sirven, en primer lugar, a las nuevas generaciones para ver que España es un país con posibilidades y esta es una empresa referente. Y, por supuesto, todos hemos podido aprender nuevas tecnologías, nuevas maquinarias, nuevos procesos. Lo que diferencia IMO INSA de otros fabricantes es precisamente su capacidad de aunar ese diseño, calidad y buen servicio. Si la marca IMO INSA se caracteriza por algo es precisamente por ser competitiva en todos los aspectos. No se renuncia a la competitividad en ningún aspecto del negocio.